La W presenta Vicky Dávila. En el muro de publicaciones, nuestra transmisión en vivo con Fabio Parra. 12 y 17, los saludos, don Fabio Parra. Don Pablo, muy buenas tardes, un saludo muy cordial para todos, para todos los oyentes de la W. Oiga, le tengo una sorpresa. Señor. Escuche esto, por favor. Van a ingresar sobre la pancarta, le ubica los últimos 100 metros, 500 metros en este instante, 500 metros para el sitio de meta. Julio Rociabrica va a ingresar sobre la línea de embalaje de Julio. Día de gloria para Colombia. Parra va a ganar de esta barrera, da el segundo y los demás, que lleguen como puedan. Que me alisten en Colombia el himno nacional de la República de Colombia. Me imagino que alistaron por aquí el himno, ¿no? Mucha emoción, mucha alegría. Sí, bastante alegría. Yo creo que es una época muy bonita. La gente y la afición del clima la recuerda bastante porque fue una época que abrió las victorias del clima colombiano en Europa. Nos acompaña en cabina el señor Jorge Morales de Deportes W, la franja de Deportes W Radio, de lunes a viernes entre 3 y 5 de la tarde. Don Jorjito, ¿cómo está? Juan Pablo, buenas tardes. Gracias por invitarme a este espacio. No, qué bueno, qué bueno que nos acompañe. ¿Cómo recordamos a Fabio Parra? Usted como un hombre de los deportes, ¿cómo se recuerda en este país este hombre del ciclismo? Bueno, pues obviamente lo más sobresaliente de Fabio Parra fue ese tercer lugar en el Tour de Francia del 88 con un ganador polémico como lo fue Perico Delgado y después Rux. Los dos con sustancias irreglamentarias, sobre todo Rux porque lo que hizo Delgado pues en ese momento no era una sustancia prohibida. Después entró dentro de las sustancias vetadas, pero lo de Ruxi pues con una sustancia que en ese momento no era detectable como lo fue la eritroproyectina a la época que fue la epidemia del ciclismo en los años 80 y 90. Sin embargo, pues también con varias victorias de etapa ese mismo año, si no estoy malo, usted también quedó de quinto en el Giro de Italia. No tuve la posibilidad de competir en la Vuelta a España, perdón, usted nunca corrió el Giro de Italia. No podía porque coincidía, o sea, la Vuelta a España terminaba y a los ocho días... Entonces nunca corrió el Giro, ¿cierto? Iniciaba el Giro de Italia, entonces como participaba por un equipo español, a ellos les convenía más estar en la Vuelta a España que en el Giro de Italia, por ese motivo nunca pude estar compitiendo en un Giro de Italia. Nunca participó. Bueno, aquí tenemos otro audio para recordar, don Fabio. Herrera le pone el ritmo para que saque más ventaja, la etapa la va a ganar Parra. Van a ver ustedes que Herrera le va a decir, pase amigo, a usted le toca, ahí vamos, primero y segundo, y nos faltan más. ¿Y por qué nunca corrió el Giro, don Fabio? Porque, a ver, yo corría por un equipo español, al equipo español le interesaba más que se hiciera la publicidad en la Vuelta a España. La Vuelta a España terminaba un domingo y a los ocho días iniciaba el Giro de Italia, por ese motivo pues no podía correr el Giro de Italia. O sea, eran dos carreras muy seguidas, entonces no era lógico correr las dos. ¿Hubo otra carrera que en algún momento usted hubiera querido participar y no pudo? Bueno, digamos, de las grandes, definitivamente el Giro de Italia, siempre quise correrlo porque es una carrera de alguna manera ganable, se asimila mucho a las montañas de Colombia y digamos que se facilita de alguna manera. Pero entonces, digamos que así que haya extrañado no haber podido correr el Giro de Italia. Fabio, uno mira hoy la Vuelta a España y parece que ha perdido muchísima fuerza, muchísima relevancia con años anteriores. En el 2013 ganó Chris Horner un corredor con 40 años, la clasificación general, algo que parece imposible en el Giro de Italia o en el Tour de Francia hoy. ¿Con qué percepción se veía la Vuelta a España en los ochentas? No, en esa época era importante correr la Vuelta a España, digamos que era la primera de las grandes que iniciaba la temporada, entonces de alguna manera muchos ciclistas querían participar como manera de preparación también de cara al Tour de Francia, entonces era muy importante correr y lógicamente, sobre todo en España, pues era 1A. Bueno, aquí tenemos un tercer audio, don Fabio, para que se emocione, para que recuerde estos viejos tiempos. ¡Sí, señor, última parte de la carrera! ¡Colombia, Colombia, Colombia, Parra! ¡Ha ganado Parra, segundo Herrera! ¿Qué se le viene a la mente cuando escucha estas narraciones? No, pues de todas maneras se alcanza todavía a erizar la piel de recordar esa gesta que se hizo en esa época, sobre todo porque era iniciando, digamos, las primeras pruebas que se ganaban en Europa, entonces, pues la gente lo vivía mucho, ¿no? Y de hecho, pues, hoy en día todavía se recuerda mucho esa imagen de la llegada con Lucho en esa etapa. Grace, ¿qué está diciendo nuestra gente en el Facebook Live? Pues le cuento, Juan Pablo, que la gente en el Facebook Live está muy emocionada con nuestro invitado de hoy. Diana Rivera dice, tan bello Fabio Parra, nos emocionaba mucho en sus carreras. Magdalena Bolívar dice, ¿podrá ganar el Tour Rigoberto? Se pregunta. Yasmín Quiroga dice, saludos a tremenda gloria de nuestro deporte desde los Estados Unidos. Fabio Piñeros Aguilar dice, ese sí es un berraco, tocayo. Malle Tibavisco dice, don Fabio Parra, según mi papá, el mejor ciclista colombiano que ha existido. Don Rafa Manzano, Madrid quiere preguntarle, pero antes alguien preguntaba ahí, ¿será que Rigoberto Urán podrá ganar el Tour de Francia? ¿Usted cómo lo ve? Pues yo lo veo con toda la posibilidad. Es una situación difícil, digamos, para los tres primeros lugares. Yo creo que Frum nunca había estado como está ahora tan cerca en ese segundo lugar. O sea, son 23 segundos que lo separan de Bardet. Bardet está jugando de local, seguramente va a tener mucha afición respaldándolo. Y sobre todo, Rigoberto lo ha venido demostrando a lo largo de todo el Tour. Que ha corrido muy inteligentemente, se nota que tiene bastante energía y sobre todo lo hace muy bien en las contrarreloj. Yo creo que hay toda la posibilidad y ojalá él lo haga con bastante decisión de poder decir, puedo ganar el Tour y echarla toda para poder tener una buena contrarreloj mañana. Pero Bardet lo critica, ¿no? Bardet dice que lo único que ha hecho es pegárseles y seguirlos atrás y no hace relevos ni nada. ¿Qué piensa de esa apreciación de Bardet? No, yo creo que eso no es cierto. Rigoberto ha sido muy inteligente, todo lo contrario, ha sido muy inteligente porque no es un corredor que es escalador nato. Es un corredor que ha venido de menos a más. Y pues el hecho es que está ahí, está disputando el Tour de Francia. Hay una cosa que me llama la atención y es que da la impresión, Fabio, que se ha perdido esa épica del ciclismo. La épica de los Parra, de los Lucho Herrera, si usted quiere también, de los Perico. Es decir, ahora el Tour se gana como si fuera una máquina, ¿no? Bueno, a ver, yo creo que ha habido una evolución, ¿no? En todas las áreas y actividades y partes de la vida siempre ha habido una evolución. Seguirá existiendo y el ciclismo, pues digamos que no es ajeno a esa situación. Entonces, hoy en día, pues lógicamente se han nivelado, digamos, más las cargas en la parte tecnológica, a nivel, digamos, de la misma preparación física de los deportistas. Y ya no vemos esas diferencias tan enormes como hacía años atrás. Hoy en día se está disputando un Tour de Francia como este por escasos 20-30 segundos. Entonces, digamos que se han nivelado mucho más las cargas hoy en día. Entonces, aparentemente, pues digamos que da esa sensación. Pero yo creo que todo lo contrario. Es más emotivo ver que un Tour después de 23 días se va a definir en una contrarreloj. Oiga, ¿sabe quién me habla de usted siempre muy bien? Un buen amigo, por lo menos mío, no sé si es suyo, pero como habla bien de usted, supongo que sí, Perico Delgado, que me habla de usted como el gran corredor colombiano de todos los tiempos. Bueno, con Perico tuvimos grandes batallas. Tuvimos una vuelta a España, tuvimos un Tour de Francia. Siempre coincidíamos. Él, pues, un corredor que siempre destacó a los colombianos porque lo hacíamos bastante bien. Y, pues, yo también tengo un buen recuerdo de él, ¿no?, a Pedro Delgado. Lógicamente que, pues, se atravesó bastante en mis carreras, en las grandes carreras. Y, lógicamente que, digamos, que me falló haber podido ganar, digamos, una de las grandes. ¿Y por qué le decían Perico Delgado? Porque creo que es pañala. No vaya a pensar. No, no, no. No vaya a pensar otras. No, no, por eso pregunto. No, por otra cosa. No, no. No, Rafa, no me malinterprete. No, no, ¿por qué? Perdón. No, creo que a... Porque se llama Pedro, y a los Pedros llamamos Pedrito, Perico. Ah, ok, ok, buen punto. Una cosa, una cosa familiar. Ah, ya, entiendo, entiendo. Bueno, Fabio, desde toda la historia de todos los deportes, para no hablar solo del ciclismo, siempre se habla del doping, de sustancias que no están permitidas y después resultan quitando títulos como, pues, bueno, ya es conocido. Usted, que es de las viejas glorias del ciclismo desde hace tantos años, ¿cómo manejaban eso? ¿Alguna vez lo tentaron para algo de doping o se escuchaba en las carreras? ¿Cómo fue eso? Bueno, yo creo que el ciclismo en general, después del caso sucedido con Armstrong, donde, pues, digamos, de alguna manera se estampó un poco toda esa parte del doping, pues, de ahí en adelante ha cambiado demasiado, ¿no? Eh, y los, digamos, los controles en este momento son muy rigurosos, son, de alguna manera, muy delicados. Le hace un seguimiento a los deportistas. Pues, antes no había, digamos, todos esos controles que hay ahora, ¿no? Entonces, de alguna manera eso ha ayudado a que el ciclismo se vea también más homogéneo, que haya más regularidad entre los mismos deportistas, que haya más igualdad. Y entre ustedes se rumoraba, se decía, mire, se habla de tal equipo, de tal ciclista que de pronto está haciendo esto, lo otro. Pues, prácticamente, sí, o sea, después de, digamos, a partir como de los años 90, se empezaba a ver ese rumor de que estaban utilizando algunas cosas que los hacía ir más rápido, ¿no? Y, de hecho, a uno también se le, se le, pues, sorprendía un poco de ver el ritmo tan fuerte que llevan algunos equipos. Fabio, ¿qué tan limpio cree que está el ciclismo de hoy? Uno mira, por ejemplo, un caso que usted pone que partió prácticamente el ciclismo en dos, que es el de Armstrong, y no hay una sola muestra del ciclista estadounidense contaminada. No existe una sola muestra de Armstrong con EPO, por ejemplo. Todo fue gracias a las declaraciones que él hizo públicamente a Oprah Winfrey, y, de hecho, si uno mira los resultados del Tour del 98, se publicaron 12 años después las muestras de sangre dopadas por parte del Senado francés. ¿Usted cómo ve el ciclismo hoy? ¿Cree que está más limpio o cree que seguimos hecha la ley, hecha la trampa, y tocará esperar años para ver qué tan limpios corrían los ciclistas de hoy? No, yo creo que el clima hoy en día es totalmente diferente. Hay un control muy riguroso en ese tema. Y yo creo que la prueba más clara es la diferencia que hay entre los corredores hoy en día, ¿no? O sea, vemos un Giro Italia, vemos un Tour de Francia, que las diferencias entre los primeros corredores es muy estrecha. O sea, se está peleando prácticamente por segundo. Eso quiere decir que hay una igualdad, digamos, en cuanto a la preparación y las condiciones de cada corredor. Anteriormente había unas diferencias enormes. Había mucha notoriedad, digamos, entre los corredores buenos y, digamos, otros corredores, ¿cierto? Entonces, yo creo que el control hoy en día es muy estricto. Hay seguimiento por parte de la UCI de los corredores en todos los países. Entonces, para mí es totalmente diferente. 12 y 29. Muchísimos mensajes en nuestro Facebook Live, Grace. Así es, Juan Pablo, se está moviendo a esta hora nuestro Facebook Live. Le leo algunos de los comentarios que nos hacen nuestros oyentes a esta hora. Por ejemplo, Rodrigo Andrés Bayona dice, Este señor es un grande. Viviana Paola Flores, gracias a Fabio por abrir las puertas a los escarabajos. André Alexey Largo dice, ¿Qué buen deportista, Fabio? Recuerdo verlo en la Contrarreloj de Cali. Magdalena Bolívar dice, ¿Está conservado, Parrita? Saúl Sierra. Sí, es que uno lo ve. Está igual. Está muy bien. Bueno, aquí dice Saúl Sierra, El tour es una carrera diseñada por europeos para que se lo ganen los europeos. Por eso, en la época de Parra, de Herrera y ahora de Nairo y de Urán, es igual. A Parra le hicieron trampa en una vuelta a España para que no se la ganara. Y Ciro Alfonso allá la pregunta, Fabio, ¿Cómo eran los calendarios antes en las tres grandes vueltas? ¿Le hicieron trampa en España? Bueno, lo que pasa es que en la Vuelta a España del año 89, donde Delgado gana, pues hubo la controversia porque se vio entregando a Pedro un paquete a un ciclista que el día anterior, pues de alguna manera le había colaborado en una alianza extra que hubo y por ese motivo, digamos, que se generó esa polémica, ¿no? Fue una etapa y una vuelta muy disputada prácticamente. En la antepenúltima etapa había la posibilidad de ganarla, se intentó o lo intenté y pues por poco, digamos, que se fue lograr el triunfo. Don Rafa. Oiga, Fabio, ¿añora usted los tiempos donde había un equipo colombiano como el Café de Colombia? De alguna manera sí, o sea, yo creo que hace falta, pero también no es tan fácil que los grandes deportistas estén en un solo equipo, ¿no? O sea, afortunadamente Colombia en este momento tiene grandes corredores, todos representan varios equipos y tienen más oportunidades, digamos, de estar disputando carreras, ¿no? Si están en un solo equipo, pues es muy difícil porque, como dice el dicho, mucho, casi que poco indio, entonces todos quieren ser líderes, todos quieren ganar y seguramente que va a ser muy difícil, digamos, lograr que se travese, digamos, en equipo como debe ser. Y cómo se maneja precisamente, perdón Rafa, cómo se maneja precisamente eso, de que todos quieren ser el líder, pero líder no puede haber sino uno. Bueno, normalmente el líder sobresale, el líder sobresale por las condiciones, sale por su personalidad, hace diferencia. Entonces, sobre todo en las condiciones físicas y ya, digamos, el director técnico y el mismo, la parte directiva del equipo, normalmente contratan un corredor con ciertas condiciones que tienen la posibilidad de disputar, digamos, esas carreras y siempre se logra y se hace de esa manera, ¿no? Y ya se busca un grupo de personas o ciclistas que hacen, van a ayudar, digamos, a ese corredor a lograr el triunfo. Don Fabio, de eso quería hablarle, de los equipos. ¿Cómo se vertebra un equipo? Es decir, bien, se coge un líder, Froome. Y a continuación, ¿qué? Se buscan dos escaladores que lo lleven hasta mitad de cima o que lo llevan hasta arriba, lanzadores por si hay que colocar también algún tipo de sprinter. ¿Cómo se vertebra un equipo? ¿Cómo es un equipo ideal de ciclistas? Sí, normalmente, Rafa, pues digamos que teniendo un líder, se busca un objetivo principal. En este caso, pues digamos que la mayoría de los equipos quieren ganar el Tour de Francia y de acuerdo a eso, pues hacen una preparación en una temporada. Entonces, van preparando a ciertos corredores con ciertas características, digamos, tener cuatro o cinco pasistas, tener dos o tres escaladores, tener, digamos, dos o tres corredores que de alguna manera puedan combinar esos dos tipos de terreno. Y de acuerdo a eso, entonces, y durante el calendario van sacando y van escogiendo los mejores corredores que tienen, digamos, la mejor condición física para, digamos, para ese momento. Esos corredores son los que van a acompañar a ese líder, a ese corredor que va a luchar por el título. Don Pacho Escobar, editor web de la W, también nos acompaña en esa entrevista. Don Fabio, ¿usted nos podría explicar a qué se debe la sorpresa Urán y también la caída Quintana en este Tour? Buena pregunta. Bueno, arranco por la segunda, lo de Nairo. A ver, yo creo que, pues, olvidamos las cosas muy rápidamente, ¿no? Yo creo que hay que recortar que Nairo lleva cerca de cuatro años trabajando con Movistar, dándole triunfo, dándoles éxito, siempre con excelentes resultados, siempre que participa en las competencias ha estado en los primeros lugares, si no es que, digamos, las está ganando. Y este año, pues, igual, tenía el proyecto de competir en los dos grandes, el Giro Italia y el Tour, desafortunadamente. El Giro Italia, pues, él resultó disputando ese Giro. Y en el Tour pasó factura, digamos, ese esfuerzo que hizo de alguna manera. Es mi opinión personal, no pienso que él, de todas maneras, ese esfuerzo de alguna manera lo está pagando y por ese motivo, digamos, que en el Tour no le ha ido bien, porque no está recuperando bien, porque en la subida se nota que le cuesta y eso es una cuestión casi normal. Y el caso Urán, pues, digamos que lleva dos años después de ser subcampeón del Giro Italia en forma consecutiva, tuvo dos años donde, digamos, los resultados no eran los mejores. Pero, pues, se encuentra con un Rigoberto que seguramente después de esos dos años donde no hubo resultados, donde el organismo descansó un poco, donde seguramente también planificó mejor llegar, digamos, y con un objetivo fundamental llegar al Tour en buena condición, lo logró. O sea, yo creo que lo de Rigo, pues, no es que sea una sorpresa, es algo que seguramente él lo preparó muy bien y con ese objetivo de llegar al Tour en buena forma. Fabio, uno mira el fin de la generación de ustedes, de Condorito Corredor, de ustedes, de Lucho Herrera, por supuesto. Mira los 90 y Colombia siguió sacando ciclistas. Estaba el Gato Cárdenas, estaba La Verde, estaba Víctor Hugo Peña, Botero, Chepe González, un montón de buenos ciclistas que siguieron saliendo. Sin embargo, parece que los medios de comunicación los hubiéramos abandonado o que por lo menos ellos ya no estaban en condiciones de pelear grandes vueltas con posibilidades que usted tuvo y que Lucho Herrera tuvo. ¿Qué pasó en los 90 en el ciclismo colombiano y por qué hubo este bache después de ustedes? Sí, yo creo que después de nosotros siguió Álvaro Mejía, Oliverio Rincón, que siguieron, digamos, con un mismo nivel, siendo protagonistas de las principales carreras. Después viene otra década donde, digamos, aunque no habían resultados en las grandes carreras, de todas maneras sí el ciclismo colombiano seguía siendo el protagonismo. Pero, de todas maneras, al haber existido ya unos resultados de títulos a nivel de Vuelta a España, a nivel del mismo Tour, y ya los ciclistas que no alcanzaban, digamos, esos mismos niveles, ya les parecía que no era bueno. O sea, que esos resultados que estaban obteniendo esos ciclistas no eran buenos. Entonces, era un poco castigar, digamos, esa parte al ciclismo, pero yo creo que siempre Colombia se ha mantenido a la vanguardia del ciclismo a nivel internacional, ¿no? ¿No siente que nosotros, los medios de comunicación, hemos sido oportunistas? Que nos hemos subido al bus de la victoria ahora que volvió a aparecer Nairo, Urán, Chávez, Atapuma, etcétera. Pero durante un buen tiempo olvidamos a los ciclistas simplemente porque no eran capaces de pelear clasificaciones generales. Sí, yo creo que, pues, a ver, yo creo que nuestro país es un poco exitista y estamos siempre cuando estamos arriba, cuando estamos, digamos, o los resultados no se dan, de pronto en algunas situaciones se da la espalda. No es bueno y de todas maneras es una cosa que hay que tener en cuenta, como el caso de Nairo en este momento, ¿no? Que para algunos es la catástrofe, para otros es malo, Nairo ya no sirve, está cansado. No, yo creo que, como dije anteriormente, Nairo ha dado muchos resultados y grandes victorias a nivel internacional. Entonces, hay que tener un poco de calma y también saber llevar cuando las cosas van mal. No solamente se ve en el ciclismo, se ve también en el fútbol, a veces en el caso de la selección. Y, pues, hay otro tema que pronto a nivel de Colombia, pues, el fútbol por el mismo mercadeo que se hace, pues, se lleva, digamos, la publicidad y es más conocido y es más transmitido y más respaldo de los patrocinadores hacia el fútbol. Porque, de todas maneras... E internacionalmente no da tantos réditos y tantas victorias como el ciclismo. Sí, exacto. Es interesante. Sí, yo creo que, pues, ahora, últimamente, pues, la selección con todos los éxitos y a nivel de los resultados del mundial, pues, le va muy bien, ¿no? Fabio, cuando usted ve una transmisión de una carrera, bien sea una grande o una clásica o carreras de una semana como la Vuelta a Cataluña, usted ve la transmisión de los medios colombianos, ¿no cree que, salvo ejemplos puntuales, los periodistas colombianos sabemos muy poco de ciclismo, estamos muy desinformados y eso de hablar tanto de fútbol como que nos ha alejado del ciclismo y de saber de verdad en qué consiste este deporte? Mucha autocrítica, don Jorge Morales, maravilloso. Adelante, don Fabio. Sí, yo creo que, pues, lo ha hablado un poco, ¿no?, el tema del mercadeo y, digamos, los patrocinadores normalmente se van o apoyan más el fútbol, ¿por qué? Porque, digamos, los mismos noticieros de televisión en su información, la gente que ve el noticiero, pues, y ve los deportes, digamos, tenemos el, el casi el 70, 80 por ciento dan un informe de fútbol y de los demás deportes, pues, muy poco. Claro, salvo que haya una victoria. Exacto, cuando ya hay una victoria, pues, claro, ahí sí es primera página, lo que sea, pero, sí, desde todo punto de vista, creo que el, el, o sea, solamente le dan mucho al, al, al fútbol y poco a los otros deportes. Greisa Costa, antes de ir a Madrid, ¿cómo se mueven nuestras redes sociales? Se mueve bastante y con muchas preguntas de nuestros oyentes, por ese, por ejemplo, Luis Alberto Fabio dice, ¿Puede haber boicoteo de los ciclistas con un líder? Puede llegar a darse, ¿no? Pero, pero normalmente dentro del, digamos, ambiente del ciclismo pasa todo lo contrario, no siempre hay, hay apoyo, hay respaldo, el, el que está delante siempre lo, lo, lo siguen, lo, lo respaldan, digamos, en las mismas etapas, apoyándolo, dándole ánimo, llevándole la alimentación, la caramañola, todo eso. Otra, Grace. Otra, Jaime Grijalvo dice, ¿es cierto que Urán tiene desventaja con la bicicleta respecto a Froome? Bueno, yo creo que no es, pues, el Sky, el equipo Sky, pues, tecnológicamente creo que es el mejor equipo, lo tienen estudiado prácticamente todo, hay alguna ventaja en esa parte, en la parte tecnológica por parte de ellos, seguramente, eh, para la Contrarreloj lo, lo tienen previsto y seguramente que va a existir alguna ventaja sobre los demás equipos, pero igual yo creo que no lo es todo y esperemos que Rigo mañana lo haga muy bien en la Contrarreloj. Gostaria de preguntarle por los jóvenes ciclistas colombianos, por una cantera de jóvenes ciclistas. ¿Están las bases, tanto de entrenadores como de federación, como para arropar a una nueva generación de ciclistas colombianos? Sí, Rafa, yo creo que afortunadamente el ciclismo en este momento cuenta con grandes corredores muy jóvenes, eh, podemos estar tranquilos que, digamos, el reemplazo de Nairo, de Rigo, de, eh, de pronto Esteban, eh, que en este momento son los más notorios, eh, van a tener un reemplazo, o sea, vienen corredores como Gambernal, como el mismo López, bueno, hay una cantidad de corredores sobre los 20 años que ya son muy buenos, que ya se han mostrado y que son excelentes corredores y tienen una gran proyección. Y aparte de ello, pues, eh, de todas maneras, en Colombia hay competencias y como la Vuelta del Porvenir, la Vuelta a la Juventud, que normalmente, eh, se están fortaleciendo y están saliendo nuevas figuras. Eh, don Fabio, ¿su relación con la bicicleta hoy en día? Eh, poca, pero... No, poca, pero existe. ¿Solo para la ciclovía o qué? A ver, cuéntenos cómo es esa relación. No, no, o sea, lo que pasa es que después de esas jornadas tan largas, pues ya uno lo hace, pero lo hace más por salud y más por recreación, entonces, sobre... Tiene su grupo y sale. Sobre los 50 kilómetros, 30 kilómetros, eh, más por mantenerse uno, digamos, con un estado físico y a nivel de cardio, pues, estar un poco más saludable, ¿no? Fabio, eh, usted que tiene toda la autoridad para, para contarnos, ¿por qué Colombia, un colombiano, no ha ganado el Tour de Francia? Bueno, a ver, el Tour de Francia es la carrera más importante en el mundo por etapas. Es donde todos los equipos y todos los países prácticamente tienen como objetivo ganar el Tour de Francia. Entonces, la primera condición es que hay que llegar en una condición física ideal, preparación, pues, como lo hace el mismo Frum, que se prepara solamente para, para ganar el Tour de Francia. Eh, y de pronto a nosotros nos ha faltado esa parte, ¿no? Tener como esa aspiración de trabajar solamente para ganar el Tour de Francia. Eh, aparte, pues, creo que, yo creo que cada vez nos acercamos más a esa posibilidad de, de ganar el Tour, y yo creo que, por lo menos, eh, ahorita lo vemos con, con Rigoberto, que estamos, eh, muy cerca. Creo que es la primera vez en la historia del Tour de Francia que un colombiano está tan cerca con la posibilidad de ganarlo, y tiene la posibilidad de ganarlo. Y, y yo creo que de todas maneras, por ejemplo, el próximo año, Nairo, seguramente con esto que ha sucedido, lo va a tener muy claro, y él... Aprendió la lección. Todo lo hará el Tour. Él irá a preparar el Tour de otra manera diferente, el equipo también creo que se equivocó, y, y lo van a preparar de otra manera, ¿no? Entonces, eh, son corredores que tienen, eh, la posibilidad de llegar a ganarlo. 12 y 44, Fabio Parra, hoy en la W, y me imagino que en Deportes W, esta tarde, Jorgito, pues, van a ahondar un poco en el Tour de Francia, en lo que se viene mañana, en, 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 en la participación de los colombianos. Claro que sí, y sobre todo, cómo viene el ciclismo colombiano aquí al futuro, para que no vuelva a haber baches, eh, y brechas generacionales como las que hubo con, eh, con Fabio Parra y Lucho Herrera. Pero yo le quería preguntar también sobre eso, Fabio. Bueno, porque, eh, es cierto que se hace la Vuelta a Colombia, que parece que no tiene relevancia a nivel internacional, se hacen carreras como la clásica Napoima, eh, la Vuelta al Tolima, que finalmente resultó siendo, pues, por decirlo, por no decirlo de otra forma, un fiasco debido a las fechas en las que se iba a hacer. Pero ha habido una aluvión de críticas muy fuertes a la, a la Federación Colombiana de Ciclismo, en cabeza del señor Jorge Ovidio González. ¿Usted cómo ve la labor de la Federación Colombiana de Ciclismo con respecto a la competencia interna, a las muestras antidopaje, eh, y sobre todo, a cómo se elige un presidente con respecto a las ligas de todo el país? ¿Usted cree que ha sido buena? ¿O cree que estas críticas, o cree que estas críticas han sido, tienen razón de ser, y, y tienen, eh, motivaciones, eh, que no solo van por lo personal? Bueno, a ver, yo creo que aquí, primero que todo, hay que trabajar como un equipo y, y, y tratar de, de, de mejorar. Yo creo que no hay nada, pues, que, que sea, pues, eh, perfecto y que las cosas, eh, pues, sean bien hechas, ¿no? Yo creo que la Federación, pues, tiene cosas que hay que mejorar. Yo creo que el ciclismo colombiano en este momento tiene unos, eh, corredores y tiene un sitio a nivel internacional que de alguna manera facilitan la consecución de, de, de patrocinadores y de conseguir recursos. Entonces, la Federación en este momento, pues, de pronto se ha quedado, digamos, en, 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 en unas funciones que casi son de obligatorio movimiento, que son el desarrollo de la actividad deportiva, de, de crear, de hacer las competencias. Pero, lógicamente que, lo que hablamos anteriormente, hay que trabajar en la base de los del ciclismo colombiano y de pronto, eh, la Federación debería interesarse más en esa parte, ¿no? Aunque, digamos, los, 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 los índeres y, y los, eh, eh, los departamentos a través de subligas y de los, eh, eh, institutos de deporte, pues, también está apoyando y respaldando eso, pero les hace falta más desarrollar la, la, la actividad, digamos, eh, de, 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 de los talentos. Eh, y por otra parte, pues, creo que Colombia en este momento con la capacidad que tienen los ciclistas y, y a nivel internacional, eh, pues, les hace falta, digamos, que, eh, hagan una gran carrera a nivel internacional. Creo que ya está trabajando la Federación en esa parte. Y, pues, eh, por otro lado, pues, el apoyo de las ligas, pues, recientemente hubo, eh, la nueva elección de la, de la Federación. Las ligas, digamos, en este momento, pues, eh, respaldaron, eh, el comité actual y, pues, eh, eso es lo que hay en este momento. Eh, yo creo que es llamar a, a, a todos esos críticos y buscar el, el respaldo para, entre todos, sacar adelante y si hay deficiencias, pues, lógicamente mejorarlas. Pero, Fabio, usted mira, por ejemplo, la Vuelta a Colombia, ¿le parece que tiene relevancia? O sea, ¿por qué los argentinos fueron capaces de hacer un tour de, de San Luis con grandes figuras del ciclismo internacional en un país donde el ciclismo tiene poca o ninguna relevancia o una Vuelta a San Juan? Nosotros seguimos con una Vuelta a Colombia que realmente no le llama la atención a nadie. Nos, nos paralizamos con el Tour de Francia, con el Giro de Italia, con la Vuelta a España, pero no con la Vuelta a Colombia. Sí, yo creo que eso obedece también a, a hacer una programación y iniciar un proceso. O sea, para hacer una, eh, un, una Vuelta como el Tour de San Luis, pues, hay que tener unos recursos porque sale muy costoso el traer deportistas, el pagarles. O sea, es un proceso que hay que iniciar, pero estoy de acuerdo que Colombia y la Federación debería tener una gran, una, una, una gran carrera, eh, como... Una gran fiesta nacional. Como el Tour de San Luis. Igual hay que mirar también el calendario para poder, digamos, contar con la presencia de esos grandes corredores. Normalmente a ellos, eh, iniciando las temporadas les interesa, porque en Europa está haciendo mucho frío, entonces les interesa ir a países donde, donde se puedan preparar. Bueno, es que al Tour de San Luis fue Vincenzo Aníbali, fue Nairo Quintana. Claro, porque les interesa. Fue Niquel Scarponi, fueron, y Juan Basso, fueron grandes corredores aquí, no vienen hace, eh, décadas. Claro, porque a ellos allá les interesa por el clima. En Europa está siendo demasiado frío y ellos buscan adelantar un poco la preparación. Entonces buscan Australia, buscan, eh, países como Argentina. En Colombia igualmente tendrían la posibilidad, pero habría que hacerlo, digamos, cuando están iniciando temporada, porque ya después empieza Vuelta a España, Vuelta el Tour. Entonces es difícil que... Claro, el verano en Europa, la primadera del verano en Europa. Exacto. 12, adelante, perdón. 12 y 49, don Rafael Manzano, ¿cuál es su relación con la bicicleta? Le preguntaba a don Fabio, pero quiero saber, ¿usted qué? ¿Le da la bicicleta o poco? Le doy poco, pero la utilizo por ciudad. Por aquí tenemos buenas ciclovías y además las bicicletas son municipales. Las tomas de los puestos y las dejas en el siguiente sin problema, como en Barcelona o en Madrid. Pero a mí me gustaría entrar en, meterme en el pelotón, Fabio. Porque yo veo que ahí hay 20, 25, 50, 70 corredores y están andando a la bicicleta con dos dedos de diferencia de uno al otro. Y se hablan. ¿Y qué se dicen cuando se miran? ¿Era usted capaz de ver en la cara de Perico si hoy iba flojo y atacarlo? O Perico le miraba a usted de reojo y decía, voy a disimular para que no vea que estoy un poco flojo. ¿Cómo funciona eso del pelotón? Las miradas y las charlas. Sí, la parte psicológica influye bastante y hay que tenerlo y hay que hacerlo. Y hay que, cuando uno va mal, entonces ponerle la sonrisa. Y, bueno, eso es cierto, es lógico. Pero así como hay esos momentos, también hay instantes donde uno puede ir un poco relajado, digamos. Porque, por ejemplo, como en el Tour actualmente, ayer fue una etapa bastante difícil. Entonces, normalmente ese esfuerzo, al otro día el deportista queda resentido. Y ya, digamos, uno interiormente sabe que el grupo en general pide que vaya como tranquilo, ¿no? Entonces, para recuperar un poco. Entonces, en esos momentos, pues hay momentos para la charla, hay momentos para estar compartiendo algunas cosas, para integrarse, para hablar. Entonces, digamos que hay momentos para todo. Y cuando ya dice, oiga, quedan 50, 60 kilómetros para la meta, pues se va muy rápido. Y entonces, ahí no hay nada de charla, no hay nada muy concentrado en no perder el puesto del pelotón. Fabio, otra de las discusiones que se ha dado últimamente es sobre el juego limpio entre los ciclistas. Sobre no atacar a un líder, como pasó con Tom Dumoulin, cuando tuvo un problema fisiológico. O a Chris Froome, el otro día, que tuvo un problema para cambiar la relación. Y atacó a Fabio Oru, que terminó con un codazo del corredor británico. Pero, ¿usted cree que esta norma del fair play, por decirlo de alguna forma, de no atacar al líder en ciertas circunstancias, o como pasó en el Tour del 2010 con Alberto Contador y Andy Schleck, debería permanecer? ¿O que esto sea un vale todo y dejemos el juego limpio, que a veces es tan relativo y tan complicado para el pelotón? No, yo creo que el juego limpio hace falta y es necesario. Yo creo que hay momentos y circunstancias que no dependen de uno, sino dependen de la mala suerte que hay en un momento, una caída o un pinchazo en un mal momento. Pero ya cuando, digamos, lo que sí es norma y ya cuando la carrera va lanzada, los últimos metros, que de pronto se produce una caída o un pinchazo, pues ya es muy difícil. Pero hay situaciones donde, digamos, se va tranquilo y no hay que, si a alguien le pasó algo, pues no es el momento para atacarlo. Es una cosa que uno ya internamente lo sabe. Don Fabio, cuéntenos esas anécdotas de ustedes con la caramañola. ¿Era agua de panela? ¿Qué era? Porque uno ve ahora y... Galleticas, panelitas... ¿Qué comían en esas jornadas tan largas? Porque uno lee ahora y Urán, pues, tiene sales, suero, de todo. Barras de cereales, de todo. O sea, ¿existía lo mismo por allá? Las bebidas energéticas, sí, claro. O sea, lo que hablábamos hace un instante que, que de todas maneras todo ha evolucionado. Y esta es una de las partes que más, y hoy en día se ha evolucionado terriblemente, ¿no? La alimentación es diferente, es más pequeña, es más nutricional. En esa época, pues sí, el tema del agua de panela se llevaba a nosotros, sobre todo en la época iniciando temporada, que era meses de invierno, pues hacía bastante frío. Y en los momentos de la zona de alimentación, nos pasaban en la bolsa de la comida una caramañola. Y muchas veces iba agua de panela y iba muy caliente. Y lo primero que uno hacía era coger la caramañola ahí, ponerse en las manos y calentarse uno, porque hacía demasiado frío y le ayudaba. Y aparte de eso, pues se tomaba el agua de panelita y ayudaba, porque pues era dulce y eso daba energía. Entonces, era bueno. Habían también, pues, las sales o habían, digamos, bebidas energéticas, pero pues lógicamente que no era como ahora, que hay, digamos, una gran variedad, ni las barras energéticas y eso. ¿Y nunca tuvo un accidente como el de Tom Dumolin en el Giro de Italia? Acá recuerdan una, Rosmán López dice, recuerdo que Fabio Parra se accidentó contra un borde de un puente. Fue un accidente muy fuerte. Además de ese accidente, ¿algún accidente como el de Tom Dumolin también o no? No, como el de Tom Dumolin no me pasó. Afortunadamente, sí tuve un accidente ya, pues, en lo que habla el amigo, pues, la verdad que sí fue en el Tour del 92 prácticamente, pues, ahí me tocó abandonar el Tour de Francia y, pues, también ya prácticamente el retiro de mi carrera. Fabio, casi 30 años, 29 años después de ese Tour del 88, de lo que hablábamos de Perico y de Rooks, ¿qué sensaciones tiene usted? ¿Con qué sensación se quedó luego de haber quedado tercero, luego de dos ciclistas que por lo menos estaban, por lo menos, sospechados de haberse dopado, sobre todo Rooks, pues, que estaba claro que consumía depo? Pues, pues, queda un sinsabor, ¿no? Queda una cuestión agridulce en el sentido de que, oiga, yo hubiera podido estar segundo, haber ganado el Tour de Francia y a estas alturas todavía tener como ese récord, ¿no? Sin embargo, pues, pues, era el instante, era el momento en eso y eso fue lo que se vivió y, pues, sí, pues, no se puede hacer nada ya prácticamente en este momento, ¿no? Es una situación que, pues, queda para la historia, queda para la conciencia de uno que pudo haber sido el triunfo de un colombiano. Sin embargo, pues, sí, después de prácticamente 25 años vino Nairo y mejoró ese tercer lugar, ¿no? Y prácticamente en los últimos cinco años es donde se ha mejorado y hemos tenido la oportunidad de que Nairo y Rigo en este momento hayan sido los únicos que están en el colombiano del Tour de Francia. Le preguntan por aquí a nuestro editor, director de Deportes W, Andrés Torres. Según su estilo, don Fabio, y forma de correr, ¿cuál ciclista actual se parece más a usted? Bueno, me han hecho la misma pregunta porque... La pregunta alandito1, arroba alandito1. Porque de pronto, pues, como ha venido corriendo Rigo este Tour, de pronto se... es muy similar a como lo hacía yo. También era una persona que sin tener la condición física, sobre todo en el terreno de ascenso, que era muy, digamos, tranquilo, resistía y podía llegar y estar siempre ahí, digamos, en los primeros lugares. 2.657, Rafa, qué buen invitado. Tuvimos hoy esta entrevista, se nos fue, pero muy rápido, ¿no? No, y además estas son... Yo es que es un ídolo de mi infancia, bueno, no tanto de mi infancia, pero yo lo veía por la televisión, por Televisión Española, y veía, y además Televisión Española hacía una cosa muy curiosa, y era que le acercaban los micrófonos a los narradores colombianos, y nosotros nos quedábamos atónitos al escucharlos. Ese coro sube Fabio Parra, en la bicicleta. Y nos quedábamos alucinados, porque el modelo español era mucho más tranquilito, ¿no? Pero claro, cuando él fichó por el Kelme y eso, lo escuchábamos y nos parecía absolutamente fantástico. Don Fabio Parra, 2.57, qué honor tenerlo aquí en W Radio, en la W Mediodía. Muchas gracias. No, ustedes muchas gracias por la invitación, con gusto, y pues que Colombia el domingo tenga la posibilidad de celebrar de pronto el triunfo en el Tour de Francia. ¡Gracias!